Por eso, desde este lugar tan extremo, desde este sur de esta América, los abrazamos. Hacemos nuestra su causa y también marcharemos y también seguiremos luchando. Así también por nuestro pueblo mapuche, así también por quienes son discriminados en esta tierra, en esta larga y ancha faja de tierra que llamamos América. Por todos ellos, también va este gesto en honor a todos los padres, a todas las madres, a todos los familiares de los liberadores de nuestra América. Por los 43 normalistas, por todo el pueblo mexicano, por todo el pueblo latinoamericano, ¡construyamos vida! ¡Gracias! Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerde no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios, que lo injusto no me sea indiferente, que no me haga un peor en la otra mejilla, después de que una gran yara no está suerte. Muy buenas tardes a todos a ustedes, a todos los compañeros, amigos. Gracias por la invitación, gracias por permitirnos realizar esta pequeña ceremonia, que es muy sencilla, muy a esto de corazón. Nosotros como colectivo de danzas andinas lo hemos esforzado y lo hemos aprendido hace mucho tiempo a hacernos ceremoniales en esta parte de la tierra. Nosotros tenemos la autoridad, tenemos el deber, tenemos la valentía de estar presentes en todos los actos que nos puedan buscar. No solamente danzamos, sino que también luchamos en forma diaria. Así como trabajadores, como padres, como abuelos, me conmueve no solamente lo de Sebastián Severo, sino de todo un pueblo y todo un continente. Las muertes no son en bala. Esta mesa, la llamamos visa, que los pueblos andinos nosotros lo realizamos así. Lo realizamos de esta forma. En esta mesa, en esta ceremonia, está la vida y la muerte. Tenemos cuatro puntos donde la vida y la muerte convergen y están presentes. Pedimos permiso a nuestros hermanos, que todos los achachillas que están atrás de nosotros, todos los sapos, coyos, todos los que están atrás y están presentes. A Mamacocha, Madre Océano, y a todos nuestros hermanos del norte y a todos nuestros hermanos del sur. Estos cuatro puntos cardinales es todo lo que es la vida y la muerte. Nacemos y morimos y renacemos nuevamente. Lo conmueve el gesto de esta ansiedad. Pero no olvidemos también que el Estado todavía está torturando. Tortura a todos los niños de los hermanos del sur. Y tortura con sus eléctricas en todo el país. En el norte ya están construyendo eléctricas. En el sur ya la están haciendo. En el que pone Michael Santiago Bacastinagua. Es una forma de tortura. Están torturando a la madre tierra. Yo no soy cristiano. Pero soy de esta tierra. Y vengo a saludarlo a todos ustedes. Y a bendecirlos a cada uno de ustedes. Y a bendecir al movimiento de Bastiana Acevedo que durante 30 años han hecho su trabajo tan noblemente. También recordarles que durante esta época de democracia han asesinado más de 70 personas en democracia. 70 personas. Quizás la lista es más larga. La dictadura continúa. La dictadura está vigente. Quizás no en forma personal o en una figura. Está en sus leyes. Sus leyes están vigentes. Saludamos en esta visita con una toquita que tenemos acá para poderles decirles que la esperanza continúa. a todos a todos nuestros hermanos que están presentes en las chachilas y los ajos y coyos que estén acá. A todos mis hermanos del norte teaimaras, quechuas, nicarantay, y de aguitas. A todos mis hermanos changos, chinchorros, cuyiches. A todos mis hermanos mapuches, cegna, cahuasca. que estén aquí en el centro, en esta visita. Chinchorros. Chinchorros. Este mensaje para ustedes de esperanza y revolución para sus hijos, para sus nietos, para todos aquellos que están y no están y para los que vienen. Bendiciones para su familia y para ustedes. Que mañana tengan un buen día, una buena oportunidad, un buen porvenir. Bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! Tómense de la mano todos, por favor. ¡Gracias! 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 Algo simple y sencillo que todos los cincuneros y lanzantes del norte y de toda América han nacido para poder hidratar hasta el punto de la tierra. Es simple y sencillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de eso... ¡Gu! 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 ¿Ven? ¡De nuevo ensayo! ¡Un ensayo! ¡Va! ¡Us! 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 ¿Ya! que se estremezca y para que Sebastián Acevedo nos escuche de cada uno. Un, dos, tres y... Ahora, abracen, sí.